Hoy en día se están dejando ver en distintas partes del mundo naves misteriosas volando por los cielos de este planeta Tierra ¿Nos estarán advirtiendo de una oleada masiva o tal vez quieren tomar presencia con la raza humana? ¿Estaremos preparados para hacer contacto con estas inteligencias extraterrestres? Por lo pronto le daremos seguimiento a todo lo que está relacionado con el tema que se conoce como el fenómeno OVNI ¡Suscríbete al canal!